¡Hola! ¿Qué tal, Teleparcios y Teleparcias? ¿Cómo estamos? Un día más les habla, aquí con nosotros en este Zucan de Fútbol. Teleparcios y Teleparcias, fase 3 de la Copa Libertadores de América. Último escaño previo a la fase de grupos donde estarán los 32 mejores equipos del continente. Y en esta oportunidad estamos enfrente de lo que para mí es la mejor llave de fase previa hasta el momento. Y es que Millonarios recibirá en el estadio del Campín al Atlético Mineiro de Brasil. Un partidazo en el cual, Teleparcios y Teleparcias, tendremos la previa y, por supuesto, la predicción del compromiso. Antes de comenzar, un like. Se les agradece enormemente su suscripción. Aún más que vamos rumbo por esos 2.000 primeros suscriptores. Y en la caja de los comentarios dejarme todas sus opiniones que se les agradecen infinitamente. Así que, bueno, sin más preámbulos, ¡comenzamos! Y arrancamos hablando de cómo vienen ambos conjuntos para este partido. Por el lado, al Biazul tenemos tres triunfos, un empate y una derrota. Sus tres triunfos han sido en condición de local. Frente al Deportivo Cali, triunfo por 2 a 0. Frente a la Universidad Católica de Ecuador, que le valió la clasificación a esta fase 3 por 2 a 1. Y frente a Jaguares de Córdoba, en lo que fue el regreso del Estadio del Campín, tras el Sudamericano Sub-20, también por 2 a 1. Y su empate en condición de visitante frente a la Universidad Católica de Ecuador, en Quito. Y frente a Once Caldas de Manizales, su única derrota hasta el momento en la Liga Betplay, 1 por 0, con una nómina totalmente alternativa. Hay que decir que Millonarios viene jugando muy bien un equipo que se ha compenetrado, que los jugadores que han llegado han hecho las cosas correctamente, se han adecuado rápidamente al sistema de Alberto Gamero y que adicionalmente las rotaciones que ha hecho el técnico Samario están funcionando. Han hecho que la plantilla esté muchísimo más reculada para los partidos de Copa Libertadores y que sobre todo la altura afecte a sus rivales. Para mí, la Universidad Católica de Ecuador, aunque evidentemente era un rival inferior sobre el papel, tuvo una buena performance. De hecho, en el partido de ida fue superior al conjunto albiazul. No se le dio el tanto que pudiera abrir la lata en su casa, pero ya en el partido de vuelta, con una católica que salió a ganar el compromiso, al minuto 38 se pusieron en ventaja, pero una roja al minuto 44 fue la que le devolvió la esperanza al conjunto azul, que en la segunda mitad salió con toda y al 62 empató el compromiso y al 69 puso las cifras concretas. La verdad es que este segundo tiempo mostró muchísimo nivel del conjunto azul, reposición, por supuesto, resiliencia y adicionalmente los partidos que viene haciendo en Liga es uno de los ocho mejores clasificados, con cuatro partidos de siete posibles y por supuesto para mí es un equipo que tiene muchísimo fuelle para poder enfrentar a un equipo de la jerarquía Atlético Mineiro, que viene en estos instantes con campaña tanto en la Copa Libertadores como en el Campeonato Mineiro. Frente al conjunto del Sport Club Democrático, venció por tres goles a cero. Frente a Carabobo de Venezuela, una llave que se antojó más complicada de lo que se tenía presupuestado, 0-0 en condición de visitante y 3-1 vencieron en condición de local. Y frente a la América de Minas Gerais, uno de los rivales más difíciles que ha enfrentado en este campeonato Mineiro, empató a un gol. Y frente al clube atlético patrocinense, ganó por dos goles a uno. Tenemos que decir, teleparcelos, teleparcelas, adicionalmente que en uno de los clásicos del fútbol brasileño, frente a Cruzeiro, empató a un gol. Y la verdad, los partidos que se han visto más complicados para este equipo, los ha enfrentado de una forma muy irregular. Ha sufrido demasiado en sector defensivo, aunque lo máximo que haya recibido por partido haya sido un gol. La verdad es que se ha antojado que merecía recibir muchísimos más. Y tenemos que en Copa Libertadores, frente a un equipo como Carabobo, que no es ni siquiera top tres equipos más importantes del fútbol venezolano, que es el peor o el antepeor del fútbol continental, pues tenemos que el empate a cero goles para el conjunto venezolano fue muy poco. Lucharon por mucho más, tuvieron muchísimas acciones. De hecho, el arquero del Atlético Mineiro fue una de las grandes figuras del compromiso. Y por supuesto, en el partido de vuelta, hasta la expulsión de Pernia al minuto 49, no habían encontrado el fútbol. Sí habían marcado dos tantos, pero evidentemente se veía que el conjunto venezolano aguantaba muy bien, contragolpeaba bastante fuerte e, insisto, hasta la expulsión. Mineiro no se sintió cómodo en el compromiso. Es un equipo al que le falta mucho y que, a pesar de que venga invicto, Millonarios tiene con qué para hacerle daño e irse con ventaja hacia Brasil. Ahora bien, tenemos que hablar, teleparseas y teleparseas, de los jugadores clave por ambos conjuntos. Por el lado albiasul tenemos en portada al señor Leonardo Castro, jugador que sabe lo que es ser campeón del fútbol profesional colombiano, goleador máximo del mismo y, adicionalmente, que en Millonarios ha venido de Perlas. Un jugador que se adecua muy fácil a los esquemas a los que se ha visto enfrentado. Tenemos que su movilidad por todo el frente de ataque lo hace ser un jugador letal y que, adicionalmente, ha mejorado muchísimo su definición y, bueno, algunos temillas con lesiones que ha podido mejorar con el paso del tiempo. Millonarios se encuentra en él un jugador muy, pero que muy importante y que, adicionalmente, se compenetra muy bien con el resto de sus compañeros. También tenemos que hablar de jugadores como Álvaro Montero en portería, seleccionado colombiano, Andrés Llinas, igualmente, que forma parte del grupo de Lorenzo para la selección Colombia y Juan Pablo Vargas, jugador mundialista con la selección de Costa Rica. Adicionalmente, en el medio del campo, creo que Millonarios tiene una base sólida con Giraldo, con el señor Larry Vázquez, con Óscar Cortés, que es una de las revelaciones del fútbol profesional colombiano. Rapidísimo juego físico, un tipo con una excelente definición y que le aporta demasiado a Millonarios para, por supuesto, sacar buenos resultados. David McAllister Silva, una de las figuras de este compromiso, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Y Daniel Cataño, jugador, que le ha venido muy bien la sanción que recibió en el fútbol profesional colombiano, porque ha estado a tope los 90 minutos que ha enfrentado frente al conjunto de la Universidad Católica y que, por supuesto, su gol aportó demasiado a lo que fue la remontada frente al conjunto ecuatoriano. Mientras que, por parte del Atlético Mineiro, nos encontramos a Hulk, un jugador mítico, por supuesto, excompañero de James Rodríguez y Radamel Falcó García en el Porto, campeón con este equipo del fútbol europeo en la Europa League. Adicionalmente, muchísimo recorrido por lo que fue el fútbol ruso, el fútbol chino y, por supuesto, importante en la selección brasilera que llegó hasta las semifinales de la Copa del Mundo de Brasil 2014. Un jugador que sabemos que su despliegue físico es increíble, su tiro de media distancia, sus remates desde cerca son muy importantes y que también su compromiso y, por supuesto, lo que le aporta a su equipo es vital para poder sacar un resultado positivo en la ciudad de Bogotá. Acompañándolo tenemos a jugadores como Paulinho, 10 de este equipo, quien estuvo, por supuesto, en el fútbol de la Bundesliga con el Bayer Leverkusen. Su carrera ha ido a menos, pero evidentemente es un jugador con muchísima técnica y que aporta demasiado al estilo de juego que quiere implantar Koudet. También tenemos a Edmilson en el centro del campo, acompañado de Patrick y Alan y en el costado izquierdo, en la lateral por izquierda, a Dodó. Adicionalmente, tenemos al portero Weberson, tercer portero de la selección brasilera, un fijo y que, por supuesto, es un seguro bajo los tres palos. Y en la banca, un equipo que rota bastante, eso sí hay que decirlo, nos encontramos a jugadores como Eduardo Vargas, Matías Aracho o el mismísimo Cristian Pavón, jugadores, campeones de América, por ejemplo, Eduardo Vargas, también mundialistas como Cristian Pavón o Matías Aracho que triunfó en el fútbol argentino y que está aquí dando su mejor nivel en este conjunto, el Atlético Mineiro. Una nómina espectacular la que tiene este equipo y que, por supuesto, si para mí el Chacho Koudet logra encontrar las formas, este equipo es uno de los favoritos a ganar la Copa Libertadores de América. Evidentemente, tiene que clasificar, pero por nómina, por nombres, este equipo es brutal. Y tenemos que decir, Teleparzos, Teleparceras, que mi predicción es un uno por uno. Yo veo a Millonarios jugando mucho mejor que el conjunto brasileño, pero hay dos cositas. La primera es que el Galo es un equipo con mucha jerarquía, campeón de América en el año 2013, que adicionalmente sabe lo que es enfrentar a varios equipos colombianos y superarlos. Y, por supuesto, Millonarios es un equipo que ha tenido bastantes dudas en sus últimas salidas. Por ejemplo, frente a la Universidad Católica de Ecuador, para mí, si no expulsaban al jugador ecuatoriano al minuto 44, es decir, antes del segundo tiempo, el técnico gamero no hubiera encontrado la forma de entrar en esa sólida defensa. Y adicionalmente, que en Liga Colombiana, aunque viene jugando bien, los equipos a los que se ha enfrentado no son los mejores. Y, sobre todo, el punto clave para mí es que la jerarquía del conjunto albiazul en Copa Libertadores, sobre todo frente a los brasileros, no ha salido a relucir. Desde 2018 no le ganan a un conjunto brasilero. Aquella oportunidad frente a Corinthians, épico golazo. Pero en esta oportunidad, la última vez en fase 2 de Copa Libertadores, frente a Fluminense, fue un auténtico fracaso. Un equipo que jugó extraordinariamente y que aún así se comió 4 por parte de un equipo que terminaría siendo eliminado en Copa Sudamericana en fase de grupos. Entonces, por ello, teleparcios, teleparcias, no veo a millonarios ganando este compromiso, pero me encantaría saber ustedes si ven al conjunto de Alberto Gamero haciendo la épica, ganándole a Mineiro y saliendo con ventaja del Campín de Bogotá. Déjenme todas sus opiniones allí abajito. Por supuesto, si les ha gustado el análisis, un like se les agradece enormemente y suscripción aún más que tenemos una muy importante meta. Así que bueno, no siendo más, yo me despido. Chao, chao, teleparcios y teleparceras.